Es que si, te quiero a ti, te quiero a ti, me enamoré de ti Es que si, te quiero a ti, me enamoré de ti Es que si, te quiero a ti, te quiero a ti Es que si, te quiero a ti, te quiero a ti Es que si, te quiero a ti, me enamoré de ti Es que si, te quiero a ti, me enamoré de ti Es que si, te quiero a ti, me enamoré de ti Es que si, te quiero a ti, me enamoré de ti Es que si, te quiero a ti, me enamoré de ti Es que si, te quiero a ti, me enamoré de ti Es que si, te quiero a ti, me enamoré de ti Es que si, te quiero a ti, me enamoré de ti Es que si, te quiero a ti, me enamoré de ti